En el Consejo Deliberante ingresó el programa que vino del Ejecutivo Municipal proponiendo la suspensión de 180 días y en realidad ese proyecto contemplaba también una prórroga de la mitad de ese tiempo si fuera necesario para adelante. En realidad el Consejo Deliberante decidió anular el artículo que proponía la prórroga porque consideramos que 180 días son suficientes para analizar la ordenanza que está vigente y ver si caben o no modificaciones al respecto. En realidad creo que amerita modificar algún aspecto de la ordenanza, algunos que no se están cumpliendo, por ejemplo la prohibición de que supermercados vendan electrodomésticos y determinado tipo de ropa o vestimenta y de hecho se está haciendo. Por lo tanto, si no se ha sancionado hasta ahora lo que sería una infracción a la ordenanza y se considera que está bien que continúe así, entonces a la ordenanza hay que cambiarla. Y además la ordenanza que está vigente proponía desde el momento que se sancionó que los hipermercados se instalaran fuera del Ejecutivo, de lo que es hoy el Ejecutivo Municipal. Pero da la casualidad que este Consejo también ha sancionado una ampliación de Ejecutivo. O sea que ese es un aspecto a tener en cuenta porque lo que según esta ordenanza vigente estaría para hiper fuera de Ejecutivo, tal vez en poco tiempo más van a quedar dentro del Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible analizar esa cuestión. Y que también creo que va a ser imprescindible que este tema lo analicemos conjuntamente con el profesional que está estudiando la nueva diagramación del nuevo Plan de Ordenamiento Urbano para el Ejecutivo Ampliado. De todas maneras, el aspecto puntual que se solicitó desde empleados de supermercados y supermercadistas. Si bien en el análisis general de la ordenanza, este va a ser un punto de conversación y de análisis, personalmente creo que no hay que desconocer ni contradecir lo que dice la Constitución Nacional en cuanto al libre comercio. Yo soy una convencida que hay cuestiones que es imposible limitar. Es como si un supermercadista local quisiera instalarse en otro lado, irse de acá o hacer una sucursal de la sede que tienen en Marcos Juárez y en otro lado le dijeran, no, acá no entras. Digamos, creo que si se cumplen con las normas que están vigentes, con las ordenanzas vigentes, si se las hace cumplir, no hay demasiadas razones o no hay ninguna razón para prohibir el ingreso de nadie.